¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? ¡Bienvenidos a Banfford3, tu canal de NBA en español! ¡Agarra tu bol de palomitas y no corriendo al microondas porque la NBA se ha vuelto loca! Dentro intro. ¡Bienvenidos a Banfford3! ¡Bienvenidos a Banfford3, tu canal de NBA en español! En redes sociales, Instagram, arroba adrilafiebre, xarroba banfford3. También en TikTok, en AdriBanfford3. NBA, última hora de noticias NBA. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Venga, lo primero es lo primero. Vamos con las cosas oficiales, ¿vale? Vamos con las cosas que de verdad se han confirmado, que están contrastadas. Vamos con Royce O'Neal, que según Adrián Kuznaroski firma 44 millones a razón de cuatro temporadas. Pues 11 millones, 11 millones por temporada para quedarse en Phoenix Suns. Importante esto, ¿eh? De Royce O'Neal, que se queda, joder, importante para la rotación y para incluso el quinteto titular ahora mismo, de Phoenix Suns. Royce O'Neal, repetimos, se queda en Los Suns a razón de 44 millones y cuatro temporadas. Vamos con más cositas y es que tenemos que hablar de Markel Fultz, que sale a la Agencia Libre y que, bueno, pues según los informes, recibirá el interés de varios equipos en la Agencia Libre que buscan más ayuda, básicamente, en el back out, ¿vale? En el exterior, sobre todo en el base escolta. Con la profundidad del jugador de Orlando, es probable que Fultz se vaya para desempeñar un papel más importante en otro sitio. Markel Fultz buscando equipo. Oye, ¿qué pasa? Vamos con otro base, pero esta vez de la conferencia oeste. Nos vamos con Russell Westbrook y, ojo, porque Russell Westbrook se queda con esa opción de jugador de cuatro millones. Cuatro milloncitos va a cobrar para quedarse en Los Ángeles Clippers. Información también de Adrian Wojnarowski. Westbrook habría tenido un mercado en la Agencia Libre sin restricciones de los equipos contendientes, pero prefiere quedarse en Los Ángeles Clippers. Vamos con más cosas oficiales y es que tenemos que hablar de otra renovación. Vamos a hablar de Patrick Williams con Chicago Bulls. Y es que, pues según Sam Sarania, Patrick Williams tiene la intención de firmar un contrato de cinco años a razón de 90 millones de dólares con los Bulls. Yo creo que son buenas noticias para Chicago Bulls. Vamos con los Lakers. Nos metemos de lleno en D'Angelo Russell. Y es que D'Angelo Russell, pues al no ver un mercado mucho más allá de esos 18,7 millones, accede a quedarse con su opción de jugador última, último año, última temporada en ese contrato con Los Ángeles Lakers. D'Angelo Russell se queda con esos 18,7 millones de player opción. Ojo porque, claro, aquí hay que ver más cosas. Y es que D'Angelo Russell, sí, se queda con esa opción de jugador y ahora le cede el control a Los Ángeles Lakers, que pueden traspasarlo, básicamente. Que nos vamos a ello. Y es que, según Jovan Buja, en The Athletic nos dice que se espera que los Lakers sean agresivos en la búsqueda de intercambios, de traspasos centrados en D'Angelo Russell. El contrato de Russell de 18,7 millones que expira esta última temporada es ahora una herramienta valiosa para que los Lakers igualen el salario en una transacción potencialmente grande. Oye, pues por ahí D'Angelo se queda así, pero como moneda de cambio, prácticamente. Y eso también el jugador lo sabía. Vamos con más cositas y es que tenemos que hablar de Paul George. Y es que sí, Paul George finalmente declina su opción de jugador, lo que hace que ya no pueda traspasarse. Ya es agente libre y esto quita del mapa a Golden State Warriors. Al final, bueno, pues ese camino estaba ahí hasta última hora, hasta último momento. Pero Paul George declina su opción de jugador, ya no hay traspaso posible, no hay Sanne in Trade, por lo tanto va a ser agente libre. Además, tenemos ya los equipos con los que se va a reunir a partir de esta noche, hoy a las 12 de la noche hora española, pues tenemos ya la agencia libre encima de la mesa. Y Paul George se va a reunir con Los Ángeles Clippers para una posible renovación, con Filadelfia 76ers y parece que con Orlando Magic, aunque aquí nos dicen que otros equipos con espacio salarial, una vez que comience la agencia libre, para mí, para mí, o Sixers o Clippers. No veo mucho más y si tengo que decir, y aquí ya me mojo yo, opinión mía, ¿vale? Pedrada mía, yo creo que lo de los Sixers tiene bastante buena pinta. No sé, tú me lo puedes poner abajo en comentarios y de paso, un buen like. Que nos vamos con Klay Thompson y es que, madre mía, vaya noche, todo el mundo hablando de Klay Thompson. Última actualización de Klay, vi a Adrian Wognarowski que nos indica que es bastante probable que deje Golden State Warriors. Ha habido poca comunicación entre Golden State y Thompson a lo largo de este proceso, que no incluye ninguna oferta real para él, no ha habido ninguna oferta. Klay podría mudarse, podría irse mediante firma e intercambio, sign and trade, lo que le permitiría a Golden State recuperar un activo a cambio. Están abiertos los Warriors a hacer un sign and trade, como ya se hizo con Kevin Durant en su día y recuperaron a D'Angelo Russell en ese sign and trade con la marcha de KD. Bueno, pues ahora podrían hacer lo mismo. Oye, pues mira, si facilitamos aquí, si tú te quieres a un sitio donde ellos no puedan en la agencia libre, tú quieras un contrato, ¿qué tal? Nosotros estamos aquí para facilitarte un sign and trade y así recibimos algo a cambio. Y termina Adrian Wognarowski. Las posibilidades de Thompson de volver a firmar con Golden State son débiles en el mejor de los casos al entrar en esta agencia libre. A ver, no son nulas, pero más bajas que nunca son las opciones de que se quede Klay Thompson en Golden State Warriors, lo cual, bueno, pues esto me parece muy triste, la verdad. O sea, estamos ante, no sé, la ruptura de los Splash Brothers, del trío, de esa dinastía de Golden State Warriors, de Trayvon Green, Klay Thompson y Stephen Curry. Pues ahí está. La verdad es que parece que sí. En las próximas horas, próximos días, parece que va a encontrar un nuevo destino. Tenemos más información y es que los Warriors perdieron a Paul George. Ya lo han perdido, ya no pueden ir a por él. Y además se están preparando para dejar atrás a Klay Thompson. La cosa pinta mal en Golden State. Chris Paul pronto podría ser renunciado para liberar 30 millones en su espacio salarial. Y Andrew Wiggins está siendo objeto de compras, o sea, lo están poniendo en el mercado para intentar traspasos agresivas en el mercado comercial. Se está desarrollando una temporada baja enorme para Golden State. Sí, va mucho movimiento. Va a haber mucho movimiento por parte de Golden State o Warriors. Y, bueno, pues tenemos los equipos para Klay Thompson. Y aquí es para mí donde llega el gran bombazo de la noche, del día. Toma, depende de cuando estés viendo el vídeo, amigo. Vámonos con Sam Sarania, que Sam Sarania nos dice lo siguiente. Los Clippers, los Lakers y Dallas Mavericks serán fuertes contendientes para Klay Thompson. Repito, Clippers, Lakers y Dallas Mavericks fuertes contendientes para Klay Thompson. Golden State también está abierto a participar en firmas e intercambios, como decíamos antes, para ayudar a Klay Thompson. Y oficialmente parece el fin de una era para los Warriors. Ojo, porque, repito, Clippers, si no se hace con Paul George, Lakers, amigos, y ahora hablamos de Lakers, y Dallas Mavericks, además, por supuesto, de Orlando Magic, en el radar de Klay Thompson. Y ahora nos metemos de lleno en LeBron James y en Los Ángeles Lakers, porque tenemos que hablar de lo siguiente. Y es que parece que LeBron James está dispuesto a aceptar una reducción salarial, al menos de momento, para recuperarla más adelante. Ahora os cuento, pero para hacerse con jugadores de la talla de Jonas Valenciunas, James Harden, cuidado, o Klay Thompson. Vamos a ello, información de McManaman. El tipo de jugador por el que James estaría dispuesto a hacer un sacrificio financiero sería un creador de juego veterano establecido como James Harden, o Klay Thompson, o un gran hombre establecido para jugar junto a Anthony Davis, que podría ser Jonas Valenciunas. Esas son las fuentes de la ESPN, Harden en Los Lakers, Klay Thompson en Los Lakers, Valenciunas en Los Lakers, todo para poder competir, según LeBron James. Bueno, os explico un poquito mejor lo de LeBron James, ¿vale? Y es que LeBron James puede ayudar a abrir la excepción completa de nivel medio, o sea, la mid-level completa, que es de 12,9 millones. Casi prácticamente redondeando son 13 millones. Ojo, porque esto no es, me bajo el sueldo a, yo que sé, no sé, 35 millones, ¿eh? Me quedo con 10 millones jugando para que podamos traer a una superestrella por otros treinta y tantos millones. Esto lo que está pasando es que los Lakers están en restricciones y los Lakers, sobre todo con el tema de Angelo Russell optando dentro, pues ya ese contrato está ahí. Y ya cuentan con él. También Jackson Hayes, también Cam Reddy se han quedado con el contrato, por lo tanto, ahora mismo los Lakers tendrían que rebajar salario. Por lo tanto, si encima va a renovar LeBron James, pues no iban a tener, si LeBron renova por esos 55, 56 millones, que es parece lo que se estaba hablando, pues los Lakers no iban a tener una mid-level completa de 13 millones, sino que iban a tener la mid-level partida, la mitad de la mid-level de 6 millones y pico, ¿vale? Unos 6,4, 6,5 creo, que eran millones. Por lo tanto, con esa cantidad, pues hombre, pues es complicado ciertos jugadores, ¿no? Por lo tanto, James aceptaría un recorte salarial de, atención, 16 millones para quedarse en 33, ¿vale? Por temporada. Pero puede optar por no participar la próxima temporada, hacer lo mismo con opción de jugador. Pueden hacer los Lakers. Oye, te hacemos un 1 más 1. Ahora 33. La temporada que viene, 35, lo que sea, ¿vale? Pero, pues, este año son 33. El año que viene, si quieres, vuelves a optar por salirte de tu contrato y vuelves a hacerte uno nuevo, pero ahora sí de 55, pero nosotros ya hemos contratado la mid-level esta temporada, ¿no? Esa es la traquimaña, ¿vale? De LeBron y Los Ángeles Lakers, como dice aquí, la próxima temporada, bueno, para recuperar más dinero. Básicamente, yo me lo bajo un año, pero luego el año que viene me lo devuelves. Esto es lo que parece hacer LeBron James o lo que parece que quiere hacer LeBron James con Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers con LeBron James, ¿para qué? Pues para reforzarse más aún. Es más, dice Chris Haynes que LeBron no está aceptando renovar por casi 17 millones menos para que Lakers repartan esa full mid-level en un par de jugadores de rol o para que usen la full mid-level en un jugador estelar o, bueno, casi estelar. Cita Chris Haynes a Klay Thompson y a James Harden. Pues así está el panorama, amigos míos, así está el panorama. Klay Thompson a Los Ángeles Lakers y es que, bueno, lo de James Harden me lo creo un poquito menos, la verdad, pero bueno, ahí está, ¿eh? Lo de Klay Thompson, Dallas Mavericks, solo puede ofrecerle la full mid-level, los 12,9 millones. Lakers, más de lo mismo. Orlando sí que puede ofrecerle 25 millones. Oklahoma le puede ofrecer 30 millones si quiere. Esos son los equipos que tienen más espacio salarial. Pero si Klay decide ir a Lakers o ir a Dallas, con los cuales va a tener reunión, también con los Clippers, pero ahí está el tema de Paul Chorste por medio, solo le pueden ofrecer esos 13 millones de contrato a mid-level. Y si quiere más, si quiere un contrato, no, no, oye, mira, yo quiero mis 25 millones por dos años o por tres años, ahí es donde entraría el sign and trade de Warriors, ¿no? Decir, oye, Golden State, mira, me habéis dicho que sí que me podéis ayudar con un sign and trade. Pues mira, con Lakers o con Dallas, a ver qué hacemos, ¿no? Y ahí es donde pues entrarían jugadores, ¿no? Sería, oye, firmo con Warriors a razón de 23 millones, por ejemplo, y hacemos un sign and trade con Lakers, con pues D'Angelo Russell, que está en 19 millones, y algún jugador de cuatro millones, por Jackson Hayes, por ejemplo, y ya está, y te llevas a D'Angelo Russell y tienes a D'Angelo, los Warriors tendrían otra vez a D'Angelo Russell, estoy aquí suponiendo, pues lo mismo con Hachimura, ¿no? Y Dallas, pues lo mismo con, pues claro, ya sin Team Hardaway, la verdad es que está ahora complicada la cosa, a ver con quién podrían hacerlo, ¿no? Pues Dwight Powell, Maxi Cliva, complicado, ¿no? Josh Green, ¿no? Pues este tipo de jugadores que podrían entrar en la operación. A ver, así podría ser, de estas dos maneras, así que vamos a ver cómo está el percal. Ahora, me estaréis diciendo, ¿y qué hace Jimmy Valder ahí en el medio? No te preocupes, que te lo cuento yo. Y es que Jimmy Valder, tenemos claro, ¿no? La información que tenemos esta semana es que no va a renovar, no hace extensión de contrato con Miami Heat, por lo tanto, estamos ante la última temporada de Jimmy Valder con Miami Heat. Se lo quedan, pues ya está, se lo queda un año y luego marcha gratis. Lo traspasan, cogen algo a cambio, teniendo en cuenta que en un año se va a ir Jimmy Valder, por lo tanto, yo creo que Miami debería de traspasar a Jimmy Valder, ya sea ahora o ya sea en el mercado de invierno, de allá para febrero. Los Warriors, la información del vídeo de ayer era que están tocando todas las puertas para acompañar de otra estrella a Stephen Curry en sus últimos años, que han tocado incluso la puerta de Kevin Durant. Estaban tocando muy fuertemente hasta anoche la puerta de Paul George y ahora van a seguir tocando la puerta de Jimmy Valder, de Lori Markkanen, que según Gornarowski nos cuenta que, bueno, Utah, si el trato es el adecuado, si hay un traspaso adecuado, quizás pueda dejar marchar a Lori Markkanen, pero que están reticentes, que no quieren tampoco hacerlo así por algo muy barato, ¿no? O sea, no, no, nosotros nos quedamos con Markkanen, pero bueno, si llega una oferta gorda, pues nos la pensamos, ¿no? Así está el programa con Markkanen. Seguro que Warriors está noqueando también la puerta de Utah Jazz. Y así, así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en el futuro por dónde sale todo esto, pero de momento está así. Os cuento, este vídeo puede que se desactualice en breve, así que rápido, ¿eh? Todo el mundo a darle un buen me gusta, a ver el vídeo, a suscribirse, porque a las 12 de la noche estamos seguramente con otro vídeo u otro directo, ¿vale? Porque a las 12 de la noche, hora española de hoy, hoy mismo domingo, pues tenemos la Agencia Libre. Comienza la Agencia Libre y ya sabéis que en esa hora previa y en esa hora después empiezan a salir ahí tuits de Warnarovski, empiezan a salir ahí tuits de Sam Sarania y hay fichajes de Agencia Libre. Es más, Clay Thompson esta misma noche, pues puede, y Paul George esta misma noche, pueden estar ya con un nuevo equipo. Filadelfia, Orlando, Dallas, Lakers, perfectamente, ¿no? Bueno, eso sí, no creo porque tienen que reunirse con estos equipos, por lo tanto se va a alargar, yo creo, al día de mañana y al día de pasado mañana, pero bueno, que sí, que desde esta noche ya perfectamente se puede dar la situación de que Clay Thompson esté, pues por ejemplo, en Dallas y que Paul George esté en Filadelfia, perfectamente. Así que oye, mira, ahí estamos, ¿eh? Os espero a todos, muy atentos, notificaciones y por supuesto a comentar a todo el mundo lo que pensáis de esta locura de mercado en la NBA. Os quiero un montón, ¿eh? Os quiero un montón. Si no, tú no me quieres, si me quieres dar un dislike, no pasa nada, pero haz algo, haz algo. Like o dislike, pero haz algo. Y nos vemos por ahí, en un ratito. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!